Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la Liga MX. Antes de comenzar el video no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que la Liga MX ha dado a conocer los horarios y las fechas para los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la liguilla del torneo Apertura 2019. Los encuentros de ida se disputarán el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre, mientras que los de vuelta están programados para el sábado 30 y domingo 1 de diciembre. Morelia y León serán los encargados de abrir las llaves el miércoles 27 a las 19 horas en duelo a disputarse en el Estadio Morelos. La vuelta está programada para el sábado 30 a las 19 horas en el Nou Camp. Por otra parte, Querétaro viajará a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa en el Estadio Victoria. El miércoles 27 a las 9 de la noche y el sábado 30 de noviembre a las 9 con 5 minutos se estará llevando el duelo de vuelta en el Estadio La Corregidora. Por su parte, el superlíder Santos también jugará jueves y domingo. Primero visitará a Monterrey en el Gigante de Acero a las 7 de la noche con 6 minutos. Y el juego definitivo será en el territorio Santos Modelo a las 19 horas. Por otro lado, el duelo más esperado de estas 4 llaves, Tigres contra América, se llevará a cabo el mismo jueves a las 21 horas en la cancha del Estadio Azteca. Mientras que la vuelta será en el Universitario el domingo 1 de diciembre a la misma hora. Bueno amigos, y en otras noticias, luego de que se definieran los 8 equipos clasificados a la ronda de cuartos de final, el periodista David Faitelson dio sus favoritos para conseguir el título, siendo Santos el que ocupa el lugar número 3. Mi orden de favoritos para ganar la liguilla es, primero Tigres, segundo América, tercero Santos, cuarto León, quinto Rayados, sexto Necaxa, séptimo Querétaro y octavo Morelia. Con el campeón hasta que caiga, escribió el reconocido periodista. Por lo pronto, Santos prepara su serie de cuartos de final ante Monterrey, en donde buscará imponer sus condiciones en búsqueda del séptimo título. También, otro periodista regio, manda mensaje a Santos y a la afición lagunera. Y es que este fin de semana, se definió al rival para Santos Laguna en la liguilla de la Liga MX, la cual ya tiene a sus 8 invitados, entre ellos se encuentra el Monterrey, que logró obtener el octavo lugar y ahora jugará contra el superlíder. El periodista regio, Eliodo Hinojosa, escribió un mensaje para toda la gente de Torreón, y especialmente para el rival del conjunto rayado, Santos, donde especifica que los de Monterrey podrían vencer a los laguneros. Monterrey está en la liguilla y tiembla a todo Torreón. Con un técnico como Mohamed, acostumbrado a ganar títulos y un equipo tan completo, Rayados puede echar sin problemas al líder, escribió el periodista en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que durante el torneo regular, los de Torreón vencieron a los Rayados con un marcador de 2 a 1 del Estadio Corona. En esta ocasión, será una visita recíproca y ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente ronda.